El Reborn, el mundo desde México. Hola que tal, yo soy Ciro de Costanzo y estas son las noticias en el mundo. Atención, nos vamos hasta China. Terrorismo en el gigante asiático. Una explosión en una estación de tren en la capital de la región china de Xiangyang ha dejado al menos 50 personas heridas y aunque las autoridades afirmaron que la situación estaba controlada, probablemente el hecho sea visto como una falla en el sistema de seguridad gubernamental. Este estallido ocurrió en la terminal sur de trenes de Urumqi, esto lo dijo un portavoz oficial y se produjo precisamente cuando el presidente Xi Jinping está culminando una visita de cuatro días a la región en la que habló de planes para endurecer la lucha contra el terrorismo. ¿Qué pasa en esa zona? Bueno, en esa zona se profesa la religión musulmana y es una zona que anexó hace muchos años el imperio chino y es una zona de Uyghurs que no se consideran a sí mismos propiamente dichos chinos. Inclusive profesan hasta una religión distinta de la que normalmente se procesa ahí en China, de tal suerte en la que hay que estar muy pendiente porque de ahí viene mucho wahhabí, mucha filosofía más radical del Islam. Así que vamos a estar pendientes de lo que ocurra allá en China. Si usted me lo permite y hablando de terrorismo déjeme voy hasta Siria. En Siria suben a 100 las víctimas por atentado. La cifra de muertos por el doble atentado con coches bomba cometido por yihadistas en OMS, ahí en el centro de Siria, aumentó a 100, en su mayoría civiles, desafortunadamente, de acuerdo con este nuevo balance difundido hoy por activistas sirios. Entre las 100 víctimas mortales figuran 79 civiles, 21 milicianos progubernamentales, así como decenas de heridos, precisó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, cuya sede está no en Siria, sino en Londres, pero que cuenta evidentemente con una amplia red de activistas ahí en Siria, y bueno, pues motivo por el cual recolecta la información. Siria, además de una guerra civil, se está convirtiendo también en un santuario de terroristas. Déjeme, me voy a otras latitudes. Estoy ya en Ucrania, en donde alerta ya, hay una alerta importante de tropas por allá. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están en alerta militar total, así se llama en caso de una invasión rusa, dijo hoy el presidente interino del país, reiterando su preocupación por la concentración de soldados rusos en la frontera. Estoy informándole sobre el terreno. Rusia dice no tiene planes para invadir el este de Ucrania, tras anexionar en marzo la provincia de Crimea sin hacer un tiro, eso es cierto. Pero el comentario de Turnikov dejó claro que el gobierno pro-occidental en Kiev no veía ninguna razón para reducir la disposición de sus Fuerzas Armadas. Y peor aún, la situación sigue tan tensa entre Estados Unidos y Rusia que no parece haber mejora en la parte norte del Mar Negro, zona estratégica para todos los países involucrados. Bien, hablando de terrorismo, Cuba, país terrorista para los Estados Unidos. Estados Unidos mantuvo hoy a Cuba, junto con Irán, con Sudán y con Siria, incluso en su lista de países que patrocinan el terrorismo, a una pesar a considerar que la isla ablojó en 2013 sus lazos con el grupo vasco ETA y que no proporciona armas ni entrenamiento para meditar a grupos terroristas. Esta lista, incluida en el informe anual sobre el terrorismo en el mundo que presenta hoy el Departamento de Estado, subraya que Cuba ha dado refugio desde hace años a miembros de ETA o guerrilleros de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, si bien reconoce su papel mediador en el proceso de paz colombiano, no obstante, como usted recuerda, la lista es una lista de países que patrocinan el terrorismo. Y el patrocinar el terrorismo significa dar alojamiento, dar shelter, recibirlos en su territorio. De tal suerte que esa es la situación que prevalece y que se dio a conocer justamente el día de hoy. Me voy a estar en nuestro país, me voy a estar en México, en donde, fíjense, o paradoja de las paradojas. Hoy, 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 día último del periodo de ordenar de decisiones del Congreso, se presentan las leyes secundarias en materia de reforma energética allá en San Lázaro. Este paquete de leyes de la reforma de telecomunicaciones contempla la apertura privada a absolutamente toda actividad del sector energético, excepto, ponga usted el ojo, excepto a la venta de gasolina al público, que será gradual, que se irá cambiando de manera gradual, no tan de golpe. ¿Esto qué quiere decir? Que en el momento que se apruebe esto no va a haber usted gasolineras de Taxo, de Taxco, de Telecom, o de Shell, o de British Petroleum, no, BP, no. Esto será gradual, pero algún día lo veremos. Así son las cosas y así se les hemos contado a usted. Manténgase informado a través de bluereport.com.mx y amplía tu nombre. El Reborn. El mundo desde México.